Saludos mi gente oye, hay unos payasos por ahí diciendo que yo no cocino, que yo lo que hago es que cojo un video a otra persona y le pongo mi voz. Mira, esta es mi cocina, ese es mi counter, estas son mis manitas, chequeate los videos a ver si es verdad que yo no cocino. Aquí sí que hay talento y creatividad y para probarte lo vamos a hacer un video hoy, un sancocho boricua y te voy a llevar conmigo hasta de compra. De aquí vamos para el supermercado y del supermercado volvemos para aquí y vamos a hacer el sancocho en el momento para que te lo goces. Nos vemos en la próxima, sígueme paso por paso. Y bueno mi gente, aquí estamos en el supermercado, en el carrito de compra, mira mi lista. Tengo aquí la lista ready, lo que vamos a comprar, acompáñame, vente, échate para acá. Vamos a ir por todo este supermercado buscando los ingredientes para el sancocho boricua. Aquí tenemos zanahoria, mira para allá grandota zanahoria, vamos a tirar esto en el carrito y seguimos buscando aquí ingredientes todo el tiempo. Cebollines, unos cebollines frescos ahí tenemos, un pimiento verde, una bolsita de papas, una cebolla roja, a mí me gusta más la roja, usted puede coger cualquier color, la amarilla, la blanca, a mí me gusta la roja. Una calabacita aquí pequeña, para el sancocho que vamos a hacer, una calabaza del país pequeña, sí, sí. Vamos a tener aquí dos mazorcas de maíz fresca, mira para allá fresquecita. Y aquí vamos a buscar la carne, carne para guisar. Buscamos aquí, mira para allá todas esas bellezas de carne que hay en este supermercado. Y aquí tenemos la que estoy buscando, carne para avisar, y ya está picada en cuadros grandes. Entonces vamos a coger un sofrito, o puedes hacer el sofrito que yo te enseñé en mi video. Sofrito aquí para nuestro sancocho. Estos son los ingredientes principales. Caldo de res. Un putecito de caldo de res, o lo puedes hacer tú mismo en tu casa con un cubito de res y agua. No tienes que comprarlo, pero te estoy enseñando la forma fácil, papá. Oye. Ok, ya regresamos del supermercado, hicimos la comprita. Vamos a hacer esto, paso por paso. Y mira, en mi cocina. Sígueme. Oye, aquí está todo lo que acabamos de comprar. Fresquecito, todo fresco, acabadito de comprar en el supermercado. Vamos manos a la obra. Y vamos a empezar aquí con la carne. Mira, mi tatuaje soy yo, son mis manos. No diga que estoy tumbando en el video a alguien. Esta carne que viene en cuadros grandes, la vamos a pegar en unos cuadros un poquito más pequeños. Esa es mi preferencia. Usted lo puede dejar de ese tamaño o no. A mí me gusta que los cuadros de carne sean un poco más pequeños. Sobre todo esa carne, la voy a asegurar que tenga unos trozos más pequeños y más manejables. Sobre este es lo que estamos buscando. Ve, yo cogí aquí las dos libras de carne que compré. Dos libras de carne de res para guisar. Y ese es el tamaño que estoy buscando. Míralo ahí. Oye, míralo ahí. Ahora esta carne la vamos a adobar un poquito antes. La gente dice, ah, pero ¿para qué tú la adobas? Si va a tener todos esos gustos en el agua. Oye, que escucha consejos llega a viejo. Escúchame. Adoba la carne primero. Deja que se chupe un poquito de ese adobo. Y luego la cocinamos. Esto lo vamos a poner al lado. Eso es todo lo que hice. Echarle un poco de adobo por encima. No se vuelvan locos. Porque es cierto que va a tener sabores con todo lo demás que le vamos a echar en el hollón. Oye, aquí tengo los maíz fresquecitos. Mira, esto está fresco. Fresquecito y tiernecito. Les voy a quitar todo esto y la hachas que trae. La parte de afuera también la cáscara. Y aquí estos maíces los voy a picar. De nuevo, yo los quiero de este tamaño. Usted los puede picar más grandes o más pequeños. Yo no recomiendo más pequeños. Pero este tamaño me gusta porque cuando se hacen el sopón en el sancocho quedan bien bonitos. Usted los puede coger. Se come un cantito y sigue con el resto del sancocho. Ese tamaño está bien para mí. Aquí un pimiento verde. Un pimiento verde completo. Le vamos a sacar toda la parte del medio de la semilla. Y estas paredes blancas también se las sacamos. Que eso no tiene ningún sabor. Vamos a coger la parte verde aquí. La parte verde del pimiento verde solamente. Y lo vamos a picar en cuadritos. ¿Por qué cuadritos? Porque este es un sancocho que es un tipo de sopón. Y eso mayormente casi va a desaparecer en el proceso de la cocción. Pero mira, lo picamos aquí en cuadritos. No trate esto en casa. Si no sabes usar un cuchillo, te vas a llevar un dedo para el sancocho. Esto es lo que yo estoy buscando. Vean cantitos pequeños de nuestro pimiento verde. Ahora vamos con la zanahoria. Mucha gente las pela o no. A mí me gusta quitarle esa cáscara exterior. Porque la zanahoria sale de la tierra obviamente. Y eso está todo pegado. Aunque la laven, no es lo mismo. Yo las pelo y después las corto en cuadritos. De nuevo. Usted puede hacer pedazos más grandes si quiere. A mí me gusta así pedazos pequeños. Esto es más o menos lo que estoy buscando. Unos pedazos de ese tamaño. Y esto también lo ponemos para el lado. La cebolla que yo preferí. Una cebolla roja. Usted también lo puede hacer con una cebolla blanca o amarilla. A mí simplemente me gusta la roja. Le quitamos la punta. Y le quitamos la parte exterior. Y vamos a hacer lo mismo. La vamos a picar en cuadritos pequeños. Una vez que lo tengamos de esta manera. Vamos ahora a picarlo del otro lado. Y nos van a quedar estos cuadritos pequeños. Y esta es nuestra cebolla completa. Oye, la cebolla se fue completa. Un tamaño grandecito. Un bonche aquí de cebollines. Y vamos a usar como la mitad de esto. La mitad. No todo el tallo completo. Pero vamos a usar más o menos la mitad de ese bonche de cebollines. Esto también, hey. Es a su gusto. Si a usted le gusta más el cebollín, métale más. Yo le estoy diciendo como yo lo hago. Y usted la puede cambiar. Aquí un poco de cilantro fresco del patio. Este cilantro usted vio que no lo coge en el supermercado. Porque yo tengo aquí un huertito casero. Y tengo cilantro. Y este estaba fresquecito. Lo picamos de esta manera. El cilantro. Y ahí lo tenemos. Dos papas enteras. Dos papas grandes que las vamos a pelar. Y las vamos a cortar en cuadritos. Son dos papas tamaño mediano grande. Y las vamos a cortar también en cuadritos pequeños. Más o menos el mismo cuadrito que usamos con los demás ingredientes. Ese tamaño es lo que estamos buscando. La calabaza. Aquí tenemos la calabaza. Le vamos a picar las esquinas. Para abrirla por la mitad. Y sacarle todas las semillas de adentro. Esta es una calabaza pequeña. Usted puede usar más o menos. Esta es una calabaza como de casi una librita. Pequeña. Si es del país es muy grande. Pues usted usa el pedazo que usted quiera. La calabaza aquí yo la voy a usar en dos formas. La voy a usar para que me quede el sancocho grueso, espeso. Y también para que haya adentro del sancocho. Aquí la calabaza. Le quito la cáscara de afuera. Ya le quitamos las semillas. Hay gente que también le deja la cáscara. Yo prefiero sin cáscara. Especialmente para lo que lo voy a usar. Pero si usted le gusta la cáscara, pues déjese la ahí. Usted es que se lo va a comer. Tú no te vas a comer este. Este que estoy haciendo me lo voy a comer yo. Pero una olla pequeña. Yo lo que voy a hacer es lo primero que voy a cocinar aquí es la calabaza. Porque esta calabaza que estoy poniendo en esta olla pequeña aquí al lado, que es como la mitad de lo que picamos. Esa calabaza yo la voy a majar a lo último y la quiero para que me espese el sancocho. Esto lo cubrimos aquí con agua y lo vamos a dejar al lado del plato principal del sancocho. De la olla principal del sancocho. Y se va a cocinar ahí solita. En la olla del sancocho, que debe ser una grande, oye, búscate una olla grande porque estos ingredientes cogen espacio. Tú vas a ver cómo está este hoyón, que yo lo llamo un hoyón. Este hoyón se va a llenar casi hasta arriba. Búscate una olla profunda, profunda, como de un pie de profundidad para que todo crezca. Aceite de oliva le puse en el fondo. Le puse también dos cucharas grandes de mantequilla. Dos cucharas de mantequilla grande y aceite de oliva. Esas dos cositas ahí juntitas. Espero que se disuelva la mantequilla y vamos a tirar la carne que acabamos de adobar un poquito. Lo que queremos aquí es dorar un poquito la carne. Lo estamos sufriendo aquí en aceite de oliva y mantequilla. Escucha, aceite de oliva y mantequilla. Eso es lo que hay. Vamos a dorarla hasta que se ponga un poco brown la carne. Seguimos mareando porque no queremos que solamente la de abajo se ponga, sino toda se convierta en ese colorcito brown. Sofrita en aceite de oliva y mantequilla. Una vez que está de este color, ya está en browncita. No la dejamos cocinar más todavía, pero la vamos a sacar un momento al lado. Y digo un momento, la carne solamente. Vamos a dejar el líquido de la carne ahí porque ahora es que vamos a empezar a echar el resto de los ingredientes. Vamos a mover ese líquido en el fondo. Usted ve que está hirviendo. Ahora vamos a empezar a echar los ingredientes. Aquí tenemos los pimientos verdes. Todo lo que picamos se lo echamos ahí. Pimientos verdes van para adentro. Ahora vamos a echarle la cebolla entera también. Como le dije, yo usé una cebolla roja, pero usted puede usar la cebolla que usted quiera. Que usted quiera, blanca o amarilla o roja. Aquí vamos a echarle también, de una vez también, la zanahoria. Y todo está en ese líquido que cocinamos la carne. Ya esto tiene un sabor espectacular. No creas que esto no sabe nada todavía. Esto ya sabe espectacular si quieres meterle así. Vamos a moverlo todo para que todo esté contentito ahí en el juguito de la carne, como uno dice. Y lo seguimos sofriendo un poquito, como algún minuto o dos, hasta que la cebolla se ponga un poquito ya como brillosita. Entonces ya estamos ahí listos para el resto de los ingredientes que seguimos echándole aquí en el hollón del zancocho. Mira cómo está hirviendo de nuevo, ¿ves? Pero ahora podemos seguir. Le damos ahí, como les dije, un minutito o dos. Le vamos a echar aquí sofrito del que conseguí en su mercado o del que usted haga en su casa. Lo estoy echando ahí. Ahí tiene dos cucharas de sofrito, dos cucharadas de sofrito grande. No tengan miedo con el sofrito. Un sobre de sazón de su preferencia, yo sé aquí voy a un cubito también de un cubito de cocinar de carne de res. Entonces le echamos aquí el cilantro picadito, chiquitito, chiquitito, cilantro picadito. Y los cebollines. Todo eso lo echamos ahí en el puerto. Vamos a mover esto completa, completa, completamente. Estamos sufriendo, no hay mucho líquido todavía. Pero ahora sí que le vamos a echar el caldo de res. Caldo de res adicional del cubito. Pero si no quiere comprar este caldo de res que viene hecho, pues haga otro cubito aparte con agua. Y ahí tenemos ahí también el caldo de res. Pero esto, como les dije, es mucho más fácil. Le echamos todo el contener aquí del caldo de res. Y ahora sí, esta va a ser nuestra sopa, nuestro sancocho, todo lo que va a añadirle ese montón de agua. Usted le puede también añadir el agua al final, depende de la consistencia que usted quiera. Movemos esto muy bien. Y lo vamos a dejar que hierva de nuevo. Una vez que vuelve a hervir, que usted ve la burbujita, le vamos a echar de nuevo la carne que solamente la doramos. Esta carne todavía no está cocinada. Solamente la doramos un poco, la sellamos y ahora se la echamos aquí a ese líquido. Usted ve cómo está esa carne contentita ahora con todos esos amiguitos ahí adentro. Mira para allá, la carne con todos esos vegetales. Este es el sancocho boricua. Vamos a darle ahí como 30 minutos. Vamos a darle como 30 minutos de que eso hierva ahí. Lo tapamos ahí un poco, velando lo que no se nos desborde. Y luego de que nuestra calabaza se ablande de esta manera. Usted ve que blandita está la calabaza. La calabaza que puse al lado. La voy a amajar un poco con el tenedor. Mira como yo la amajo. Esto es calabaza. Esto es simplemente calabaza amajada. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que tu sancocho se vea espeso al final. Oye, tú vas a ver qué espectacular queda esto. Se ve brutal y sabe brutal. Luego de algunos 30 minutos que esa carne ha estado ahí hirviendo a fuego mediano. Fuego mediano hirviendo la carne. Vamos a echarle la calabaza amajada. Y esa calabaza que amajamos ahora la vamos a mover por todo el calo. Y este calo no va a estar agua o va a estar ahora muchísimo más espeso. Y ahora le echamos también la papa al final. ¿Por qué la papa al final? Porque si le echamos la papa al principio se van a desboronar. Se van a romper por completo. O sea, la papa se la echamos después de los primeros 30 minutos. Y también a lo último, más o menos con la papa, también las mazorquitas de maíz que picamos. Se las echamos ahí. Mira cómo está todo el mundo ahí contentito en el baño. Mira para allá en su bañerita. Mira para allá. El sancocho boricua. Ahí movemos todo para asegurarnos que todo esté bajo agua y que todo esté contentito. Entonces este es nuestro sancocho. Usted ve, usted le puede echar más agua para que suba un poco. Pero no queremos una sopa. Oye, esto no es una sopa. Esto es un sancocho. Tiene que estar un poquito espeso. Usted ve como la olla profunda ya se llenó por ahí para arriba. Se lo dije. Necesitas una olla profunda para hacer el sancocho brutal, brutal. Y ahí lo tenemos. Vamos a dejarlo aquí tapadito de nuevo. Algunos 30 minutos más. Pero ahora a fuego un poco más. Low, medium, o mediano, bajo. Lo dejamos ahí. Mira cómo eso está hirviendo ya. Una vez que eso está hirviendo, luego de 30 minutos, este sancocho está listo. Usted simplemente lo que tiene es que dejarlo que coja. Que no se asiente un poquito. Y el sancocho está duradando. Una vez que la papa ve, usted la apoya con un tenedor y se rompe de esa manera. Ya la papa está hecha y ya todo lo demás también estaba hecho. No la maneje mucho la papa porque se va a romper demasiado. Se va a desmoronar. Aquí ya tenemos nuestro sancocho listo, listo, listo. Mira qué lindo se ve eso. Cuando usted lo deje asentar ahora un poco, se va a poner un poco más espeso aún. Ahí lo tienen. Sancocho borico. Oye, lo hicimos aquí, paso por paso, desde el supermercado, en mi cocina, con mis manos, con mis utensilios. No puede decir que yo no sé cocinar porque sí sabemos cocinar aquí. Ahí tenemos el sancocho. ¿Y qué tú crees que es lo que falta? Pues probarlo. Mira qué lindo, mira qué lindo se ve. Mira qué lindo. Vamos a meterle el diente. Chequeate esto. Vamos a buscar un platito para probar esto. Aquí lo tenemos. Míralo ahí. Sancocho boricua. Te lo garantizo. Te lo garantizo. Vamos a probarlo. Quiero un cantito. Haz el tuyo mismo. Te lo dije. Garantizado. Este es como un puño de gorila. Garantizado que sabe espectacular. Sancocho boricua. Oye, y lo hicimos aquí, paso a paso. Este es el mejor. Gracias. 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 Gracias.